¡Felicidades a todos los periodistas comunicadores! ¡Felicidades a todos los que trabajan siempre por llevarnos la información día a día! Y todas esas personas que se esfuerzan para poder llevar esa información que nosotros necesitamos a día. Quiero pasarles con alguien que quiere saludarle, que también es comunicador. ¡Felicidades, Jordani! Muchísimas gracias, Carlita, por ese saludo. Y a todos ustedes ahí en casa, muy buenos días. Un placer saludarles, pero estén listos, preparados para disfrutar de una nueva emisión de su revista al día. Hoy, un programa con un toque especial, dedicado especialmente a todos los que estamos acá. Frente cámara, tras cámaras. Es un equipo, es un equipo grande. Muchos lo dedicamos a festejar. Ahí están algunos, está Bigarnix, está nuestro estimado Flaco Sensaciones. Bueno, los amigos que están en Control Master, ustedes por lo general están en contacto con todos nosotros. Los que día a día estamos llegando hasta la intimidad de su hogar, frente a la cámara o tras un micrófono. Pero esta labor se debe a un gran equipo. Así que, Bigarnix, pasame la lista. Está Nadir, está Auri, está nuestra Switcher, Jackie. Ahí están los muchachos, está Jaisel Lumaña, que es la encargada de periodistas. Bueno, hay un gran equipo. Omar Abado está en producción. Hay un gran equipo, nuestros editores. Esto hablando de un medio audiovisual. En radio hay muchas otras personas laborando. Hay muchas personas también en medio impreso. Así que, felicidades a todos los colegas que hoy estamos celebrando esta fecha, que fue aprobada el 28 de febrero, presentada en la Gaceta del 29 de febrero de 1964, en el gobierno de René Chic, para festejar así o celebrar, conmemorar, la presencia del primer periódico Nicaragua, que apareció en Cacarita en 1884, el diario de Nicaragua, dirigido por ese entonces por nada más y nada menos que el reincorporador de la mosquita, don Rigoberto Cabezazas. Así que, felicidades a todos los colegas y bienvenidos. Hoy tenemos una revista con mucha información. ¿Qué estaremos compartiendo con todos los amigos, estimada Carlita Cross? Yo quiero dar una noticia a todas las personas que viajamos en interlocales, sobre todo a las personas que viajamos de Carazo a Managua. Yo soy una de las personas que viaja. Las cooperativas de transporte interlocal han hecho una propuesta al MTI, han dicho que para que no vengan personas de pie en los viajes, ellos quieren subir a la cuota del pasaje. Bueno, eso afecta a todos los pasajeros porque cuando se hace la evaluación de cuánto es el costo, se saca con las personas que van sentadas, pero ellos dicen, ellos afirman, de que ellos se defienden con los pasajeros que van de pie. ¿Qué opinan de eso ustedes? A mí me gustaría saber la opinión del público y, por supuesto, sería importante también conocer a todo lo que piensan las personas que viajan de Carazo, de todo lo que es Carazo, hacia Managua. Yo quiero también compartir que el día de hoy ustedes no se pueden despegar de su televisión porque tenemos muchas cosas, como ya había comentado Jordani, tenemos un reportaje especial para ustedes acerca del Día del Periodista. Adelante, veámoslo. El Día del Periodista es una festividad en la que se celebra a los periodistas y comunicadores cada primero de marzo, recordando la fecha de la publicación del primer periódico llamado Diario de Nicaragua. El periodista día a día tiene la responsabilidad de buscar la información y no quedarse sin la primicia del día, informando a la ciudadanía sobre hechos relevantes. Ante todo, un periodista debe hablar con la verdad, informar con objetividad y veracidad. Lo más importante es el buen uso de la información. El reto de muchos periodistas es lograr entrar en un medio de comunicación. Es una carrera muy hermosa que te permite dar a conocer algo, dar a conocer lo que vos querés de la forma más correcta. Bueno, creo que la principal cualidad que debe tener un periodista es la curiosidad. Uno nunca tiene que quedarse con lo que te dijeron. Tenemos que ir al hecho, verificar, darse cuenta de todo y así informarlo, siempre con la verdad. Esta no es una carrera para todas las personas, pero todos los periodistas comparten algunas características esenciales. Creo que mi mayor reto ha sido poder estar dentro de un medio, el poder estar perseverante, el poder estar siempre esperando, siempre buscando ese espacio dentro del medio. Celebramos a los periodistas que nos informan y educan. Hoy, primero de marzo, los felicitamos por trabajar en esta indispensable labor y reconocemos el empeño con que lo hacen. Por eso mi mensaje para todos aquellos que desean estudiar periodismo o que están cursando en algún año de su carrera, es que no se den por vencido y que luchen por lo que quieren y por lo que siempre han soñado. Con imágenes de Juan Francisco Jarkín y Néstor Castro, para Revista al Día, Heysel Umaña. Ahí lo tienen amigos, el reportaje especial para ustedes, para que conozcan un poco acerca de los retos que nosotros los periodistas nos encontramos. Y algo muy importante que yo creo que pasaron por alto, no sé si lo mencionaron, pero las personas que reportean, las personas que salen a la calle a traer las noticias que ustedes ven día a día, se exponen a un sinnúmero de incidentes que pueden ocurrir. Muchas veces ustedes ven enfrentamientos entre personas y ahí están los periodistas, ahí están las cámaras también para poder llevarles esa información, están en medio de todo ese evento. Y muchas veces nosotros también hemos podido presenciar los eventos naturales como el que acaba de ocurrir hace unos cuantos días, que es el Momotombo. Ahí están también los periodistas detrás de todo eso que está ocurriendo y ellos exponen sus vidas para que ustedes tengan la información correcta y pertinente en el momento preciso. Siendo de alguna una labor apasionante, es una aventura, continuo, aprendizaje. Todos los días nunca se termina de aprender en esta profesión y sí, en ocasiones exponiendo sus propias vidas. Yo creo que no es una profesión para todos, yo creo que realmente no es una profesión para todos porque es una profesión muy sufrida, pero los que nos gustan, los que nos apasionan, esto lo disfrutamos muchísimo. Sí, nosotros vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más acá en su revista El Día Hoy, saludando a los amigos, colegas, a la familia del gremio periodístico. Ya regresamos. Hola, soy Katy Alfermeyer, periodista de Canal 4, y a través de la pantalla de Canal 11 quiero mandar un saludo muy especial a todos mis colegas en este Día Nacional del Periodista. Saludos y que Dios los bendiga a todos. ¿Qué tal? Les saluda Lucía Pineda Ubao de 100% Noticias y aquí a través de Canal 11 pues les envío un gran abrazo de felicitación a todos los colegas en el Día Nacional del Periodista para que continuemos siendo curiosos, investigativos, profesionales y equilibrados con la comunicación y la información que le damos a todos ustedes en sus pantallas, en los periódicos, en la radio y en las redes sociales, que ese es el gran medio de comunicación. Nos vemos y felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Suyén Cortés Rojas en el Día Nacional del Periodista. Quiero enviar un saludo muy especial a todos esos colegas que ejercen esta noble misión sacrificada pero muy gratificante y es la labor del periodismo. Felicidades. 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 Estamos de regreso y nos visitan unos chicos súper talentosos desde el norte de nuestro país. Ellos son representantes y cantantes del grupo, chicos. ¡La raza! ¡Pichones! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Talento nicaragüense y me encanta compartir con los jóvenes que quieren promover música popular, música que nos hace bailar a muchos, pero en esta ocasión es algo bien romántico. Bienvenidos, contame cuál es tu nombre y luego cómo se llama el tema musical que vamos a ver más adelante. Bueno, antes que todo, buenos días, ¿verdad? Por supuesto, gracias a Dios por permitirnos estar acá nuevamente. Estamos contentos, ¿verdad? Porque es un proyecto más que logramos realizar, ¿verdad? Un tema inédito, también algo, una experiencia nueva porque la verdad que teníamos, habíamos hecho video anterior, pero ser el protagonista del video no habíamos tenido esa oportunidad, pero como dije, una experiencia muy bonita para cada uno de los integrantes del grupo. Ahora, ¿dónde realizaron este videoclip? ¿En qué zona del país ustedes grabaron el tema, el video? Bueno, tuvimos la oportunidad de hacernos en nuestra tierra, en nuestra tierra del pan. Hicimos unas grabaciones en el parque, luego estuvimos grabando en casa de nuestro propietario, don Gilmer Soazo, y en... viste el diamante de propietario también, este... Jimmy, escándalo, también nos permitió hacer unas tomas ahí. Entonces, todas las tomas fueron hechas en la Trinidad, sí. Ahora, ¿quiere escuchar al otro integrante? Bienvenido, regalame tu nombre. Bueno, mi nombre es Weiner. Weiner, ¿cuánto tenés de ser partícipe del grupo La Raza? Ya te hemos tenido anteriormente, pero queremos conocer un poco más de vos. Bueno, claro, yo tengo un año y medio ya de estar compartiendo con los amigos del grupo La Raza. Ajá, ¿y qué parte de este tema musical te tocó interpretar? Porque ustedes se tienen que dividir, ¿verdad? Las estrofas del tema musical, queremos escuchar un pedacito. Bueno, bueno, parece... Mientras... Te estamos preparando el video, mientras ponemos el videoclip. Bueno, parece una de las mejores partes, pero realmente ante la sociedad es la peor. Yo soy el... Ajá. Yo soy el que le quito la novia al brother aquí, el madre queda como chivito en el video y pues... Esa es mi parte. Pero quiero escuchar, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Mujer Infiel, es una cumbia, no es tema romántico, es una cumbia y trata de que la mujer ya cuando ya no quiere nada, el hombre le habla, no quiere limpiar, el hombre tiene que hacer todo y pues sale, le quita dinero a él para salir conmigo supuestamente en el video, eso es lo que trata el video. ¿Quieres escuchar un poquito de la canción? Me la podrían cantar a capela, mientras preparamos el disco completo para ver este video musical, Mujer Infiel, son bandidos. ¡Ah! Están achacando que todas las mujeres somos infiel, pero realmente ¿quiénes son más infiel? Ya hemos hecho encuesta de esto, cantemos entonces. Bueno, para toda nuestra gente. Ya no sé qué hacer con esta mujer, cuando le hablo me ignoras, se hace la sorda, me va a enloquecer, no sé qué pensar o qué decidir, todos los días es lo mismo, no cambia por nada, ya no puedo estar así. Pues ya me di cuenta, que duerme con él, de que está enamorada y solo piensas en él, hasta lo saca a pasear y que la pasa muy bien, que le da de mi dinero para divertirse con él. Muy bien, excelente chicos de la raza, números de teléfono para contrataciones y que me cuenten brevemente la agenda para esta semana, ya sé, ya estamos prácticamente en verano y me imagino que ya tienen ustedes su agendita. Bueno, así queremos hacer las invitaciones, por supuesto, a todas las directivas, los comités, tenemos los números 88528242, repito, 88528242 en Facebook como Grupo La Raza de Nicaragua. Nos vamos para Sábana Grande, nos vamos este 5 a celebrar las fiestas patronales, nos vamos el 19 a las fiestas patronales del Castillo San Carlos, también nos vamos el 20, estaremos el 20 a las fiestas patronales de... El 20 está en... Acá en... ¡Yay, que no se me lo olvide! Se me fue el nombre, pero estaremos ahí, en la fecha tenemos el 5, tenemos el 19 y el 20, así que queremos hacer la invitación a la directiva para que nos llame, veamos las contrataciones, estamos disponibles totalmente en Grupo La Raza para toda Nicaragua y a nivel internacional también. Muy bien, el video completo de este tema musical, Mujer Infiel, que es cumbianchero, se lo vamos a presentar completito al finalizar esta edición de hoy martes de su revista al día, para que usted pueda bailar con nosotros y podamos disfrutar todo este tema musical. Los chicos de La Raza madrugaron el día de hoy para estar aquí en Managua, vienen desde Estelí, ¿verdad? Así es, con sueño. Desde Estelí, aquí a Managua y agradecemos su participación que están bien temprano y puntuales, por eso vamos a poner el video clip completito que tenemos preparado para ustedes. ¿Ya está listo? Entonces vamos a ver el video Mujer Infiel, gracias a... ¡La Raza! ¡Adelante! ¡Y sigue la cumbia! ¡Pero con quién! ¡La Raza! ¡Pinchones! ¡Oye, qué loco! Ya no sé qué hacer con esta mujer Cuando le hablo a mi nora se hace la sombra, me va a enloquecer No sé qué pensar o qué decidir Todos los días lo mismo, no cambia por nada que no puedo estar así Pues ya me di cuenta Que duerme con él De que está enamorada Y solo piensas en él Hasta no saca a pasear Y que la pasan muy bien Que le da de mi dinero Para divertirse con él Para divertirse con él Vaya hombre la muchacha Ahora me pide dinero para estar chateando con el otro Y ahora a mí me toca Lavar, plachar, cocinar Me siento humillado Y ahora en la casa Ya no quieren ni limpiar Pues ahora a mí me toca Plachar y lavar Y hasta cocinar Y este problema Aquí se va a terminar Y usted se va para su casa Con todo y maleta Y aquí no vuelva más Pues ya me di cuenta Que duerme con él De que está enamorada Y solo piensas en él Hasta no saca a pasear Y que la pasan muy bien Que le da de mi dinero Para divertirse con él Bueno, y esa fue mi historia Con La raza Saludos a los amigos de La Raza Oigan, yo pensé que iban a gritar Ya, ya, como lo llevan Xochitl, verdad Ya, hacia el otro estudio y todo No me acompañaron al grito Bueno, de hecho, quiero aprovechar Familia, ya me voy a adelantar con todos ustedes Y quiero que sepan que Desde el día de hoy Les damos la buena nueva El próximo domingo 13 De este mes Domingo 13 El verano está encima Está con nosotros Así que Estaremos realizando TV Red, Canal 11 Irá a El Salvador Allende Y extendemos la invitación Para que todos ustedes Toda la familia nicaragüense Nos acompañe Ese día Bueno, prácticamente A celebrar, a festejar Todo lo que conlleva marzo El Día de la Mujer El día hoy El Día Nacional del Periodista Y la apertura de El Verano 2016 Será una grandiosa fiesta Grandes artistas estarán con nosotros Y entre ellos Ya podemos decir, Xochitl Sotelo Que los amigos de la raza Estarán con nosotros ¿Verdad? Es así Y bueno, mientras Xochitl les corresponde Le damos la bienvenida A una gran personalidad De lo que es el periodismo En nuestro país Sí, es un honor Compartir con este caballero En todos los sitios Donde nos encontramos Puedo decir que tuve el placer De ser O realizar mis prácticas Cuando iniciamos Aunque estoy chavalito ¿Verdad? Iniciamos allá En el sitio de noticieros ¿Verdad? De Televisión del País Y por ahí pude yo Tener la dicha De adquirir consejos De Dino Andino Hoy te damos la bienvenida Te damos la gracia La gracia, perdón Por acompañarnos ¿Verdad? Xochitl está con nosotros Para hablar Sobre lo que implica Bueno Desde tu punto De vista Lo que es esta profesión Imagino que todos los años Dino Viene la pregunta de cajón De que ¿Qué es ser periodista para vos? Pero imagino que Con tantas cosas que ocurren En los 365 días del año En el siguiente Algo ha cambiado ¿Qué es hoy en día Ser periodista? ¿Qué significa ejercerlo? Yolani Para mí no es una pregunta De cajón Ser periodista para mí Es una vivencia De todos los días Es algo que está Dentro de mí Ahora que venía para acá Venía conversando Con mi esposa Y precisamente Me decía De verdad que me siento Muy orgullosa De vos De lo que haces De cómo lo haces Con la pasión Con que haces las cosas Y la verdad que Después de tantos años Muchachos Xochitl Yolani De hacer periodismo Porque yo empecé Bien temprano Yo empecé a los 15 años Aún no había estudiado La carrera Y empecé a ejercerla Pues me doy cuenta Que tengo La misma pasión Del primer día Cuando me toca En este momento Hacer una cobertura Que implica adrenalina Por ejemplo Siento que Le inyecto Todo lo necesario Para que el resultado Sea bueno De tal forma Pues que El periodismo Para mí Es parte de mi vida Es algo Que me llena Cuando veo Un resultado De un reportaje Bien hecho Que impacte La vida de las personas Que transforma Las personas Eso a mí me llena Tiene bache Como toda profesión Si tú alguna Pero al final Se transforma En tu estilo de vida Totalmente Bueno Imagínate pues Yo no me puedo comparar Como un médico Que es médico Las 24 horas del día Pero sí te puedo decir Que igual De alguna manera Nosotros Si nos llaman A cualquier hora Porque hay una emergencia Nosotros tenemos que estar allí Ahorita con el tema Del volcán Momotombo Si nuestro ronco y sonoro Empezara A hacer una bulla inusual Que seguro Que nosotros estaríamos ahí Por ejemplo Son años dignos De tanto esfuerzo Y en conjunto Verdad El periodista Tiene Un compañero Siempre fiel Por decirlo así Nuestro camarógrafo La persona de edición El equipo de producción Hace verdad Que nuestro trabajo También Se ha visto Por miles y miles De televidentes Vos como comunicador De tantos años ¿Cómo te has sentido Sobre todo Cuando hacemos noticias Con enfoque social Apoyar Aquel necesitado Apoyar Aquellas familias Que tal vez Sufrieron Destrozos de la naturaleza Danificados Y aquí entra Nuestro trabajo Y también La parte humana Del comunicador Xochile Exacto Realmente Si no tenemos Esa sensibilidad Yo no creo Que alguien Que esté Cubriendo Una noticia Social Pueda realmente Sentirse impactado Por todo Lo contrario Cuando vos Sos una persona Muy sensible Cuando vos Sos una persona Que de verdad Amás a la gente Amás al prójimo Como manda el señor ¿Verdad? En su palabra Lo que vos haces Te va a impactar Va a transformar Tu propia vida Fíjate que te voy a Te voy a poner un ejemplo Reciente Tuve la oportunidad De entrevistar a un médico Que Este Se dedica A curar El pie diabético Por ejemplo Y yo he podido ver Como Hay personas Que llegan Con su pie destrozado Completamente Y poco a poco Van cambiando Se van transformando Y su pie Se cura Completamente Y yo veo La sonrisa No solo del paciente Sino también De las familias Y ese efecto Esa transformación A mí También me cambia Me impacta Me ha tocado Llorar En situaciones Como esas Al ver el sufrimiento De los demás Me ha tocado Sonreír Con otras personas Me ha tocado Abrazarlas Yo creo que Nosotros no podemos Estar apartado De ese aspecto Humano Que Que te toca Y que transforma Transforma tu propia vida También No solo transforma A los demás Porque a través De nuestro trabajo Nosotros Tocamos vidas Transformamos Corazones Pero la de nosotros También se va Se ve afectada Se ve afectada Y se va cambiando Esto me lleva A hacer una consulta Un factor común Que he visto En la mayoría De todos nosotros Desde que empecé En la universidad Ya andaba yo Yo digo He sido bien metido Bien curtidito Yo no sabía Pero sí, sí, sí Y lo perdimos en la calle Vos acabas de mencionar Que a los 15 años Ya andaba O sea, sin siquiera Estabas en la secundaria Ajá, ya estabas ahí Lo que me dio a preguntarte O sea, ¿quién debería Ser periodista? ¿Quién debería serlo? ¿Quién no? O sea, ¿cómo decís? Esto es lo mío Esta es mi rama Yo por aquí voy de viaje ¿Qué crees que se requiera? Para los que estén ahí Voy a volver a la misma conversación Que traía ahorita Con mi esposa Y precisamente le comentaba eso Y le decía Definitivamente Que el tema De la comunicación social O el periodismo Que es como se le llamaba En mi época Ahora De mayor Cuando era más joven Definitivamente Que es algo Que vos lo traes Eso viene Con vos Uno siente La necesidad De ejercer Esta carrera Cuando yo era muy pequeño No sé Ni por qué razón Cogía un periódico Y empezaba A leer noticias Como si estaba Frente a la cámara Me llamaba Poderosamente La atención Y recuerdo Chiquito haber dicho Yo voy a ser periodista Es algo Que ya venía conmigo Ya te sentías Vos desde pequeño Esas ganas De comunicar E interactuar Con las personas Porque no es fácil Venir y ponerse Ante un público Y querer expresar algo Hay muchas personas Que se quedan Atónitas Con solo ver El hecho De que hay mucha gente Y no sabes Ni qué decir Si tal vez No somos capaces De hacer una ecuación Lineal De dos grados De un grado Cuando es impógnita Con facilidad Pero Pues Dios nos ha dado Este don Este talento Para poder Comunicarnos Con la gente Y con las personas Con las demás personas Pero sobre todo Como les decía Transformar vidas ¿Verdad? Que creo que debe ser Un papel importante De nosotros ¿Cuáles crees? Ok ¿Cómo dirías vos Que se trabaja mejor? Has estado en diferentes etapas De tu carrera Como periodista Está cuando trabajamos Con las uñas Como cuando estábamos En la universidad De edad Directamente Que no teníamos Todo el equipo Pero eso te obligaba O yo por lo menos Sentía que cuando ya ibas Salías al mundo Profesional Tenías casi todas Las herramientas ¿Cómo crees Que se trabaja mejor Cuando estás En un proceso investigativo? Cuando careces De equipos Y herramientas Así que tu creatividad Puedes ser más forzada A trabajar La base Jordan Y la base De todo esto Realmente Es la creatividad Primero la pasión Con que haces las cosas Y segundo La creatividad Que le pones Para poder Desarrollar tu trabajo No importa Las herramientas Que vos tengas Tuve una experiencia Ahorita La semana pasada El viernes Hubo un simulacro Del ejército Y la policía Que supuestamente Se tomaban El aeropuerto Y créeme Que en ese momento Sentí que Hacían falta Cámaras Para tener Diferentes ángulos Y yo tomé Mi celular Y al final Eso me permitió Entrar a áreas Donde nadie estaba Y hacer Y complementar Mi reportaje Con las tomas Del celular Entonces Es un asunto También De creatividad Y la iniciativa Del periodista De poder hacer Una nota completa Con diferentes recursos De los que sintamos ¿Qué consejos Puedes brindar A los comunicadores Jóvenes? Bueno Yo me considero Una periodista Joven Aún me falta Mucho Mucho Por recorrer Imagínate que me falta A mí Tengo apenas Seis años De estar en el medio Y siento que yo Tengo Tengo la necesidad De aprender Mucho más En este mundo De la comunicación Y vamos a recibir La llamada Y luego quiero Que vos brindes Estos consejos Dinos Inclusive nosotros Vamos a escuchar Muy bien Atentos Todo el equipo Aquí los consejos Que podas brindarnos Adelante con la llamada A lo buenos días Le escuchamos Muy bien Gracias a Dios Usted que tal Estoy emocionada Porque muy bien Gracias a Dios Felicidades a todos Ustedes Con la gracia Gracias a Dios Muchísimas gracias Es muy especial Verdad Y no Por la término A lo que todos Ustedes son muy importante Y especial Al señor De Maldino Por ese sentido Malista que tiene Porque yo he estado Verdad Es una persona Que trae Mucho Mucha seguridad Además Él es muy amable Muchas gracias Tiene muy delicado La pinta O en la pantalla No En la silla En vivo Y a todos los colores Un ser humano Gracias Muy bien Gracias 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 Dama Eso se siente bien ¿Verdad? Se siente bien Cuando la gente Reconoce tu trabajo Sí Bueno Volviendo a tu pregunta Del tema De consejos Para mí Es muy difícil Dar consejos Pero si yo le podría Decir a los muchachos Cuando me dan La oportunidad De ir a conversar Con ellos En diferentes universidades Lo primero que les digo Muchachos Si ustedes Realmente no sienten Pasión por esto Mejor Busquen como hacer Otra cosa No entren Al medio De comunicación Y por cierto La mayoría De los muchachos Y muchachas Que entran a los medios A estudiar esta carrera Lo hacen porque Quieren estar en la televisión Sienten un fuerte Atractivo Por este medio De comunicación Entonces yo les digo Miren Si lo que ustedes Quieren es Ser famosos Si lo que están buscando Son aplausos Elogios Ser admirados Creo que se equivocaron De carrera Porque La admiración Y todas esas cosas Simplemente Hay que verlas Como una consecuencia De la labor Que uno hace Pero no debe ser El objetivo No debe ser El fin Usted debe sentir En su corazón Ese deseo De comunicar Ese deseo De servir A las demás personas Claro No sé si te ha tocado A vos Que al darle cobertura A una noticia trágica Por ejemplo Y ves llorar a alguien Aparte del momento En que estás cubriendo La noticia Tengas la necesidad De abrazar a alguien Que está desconsolado Me ha pasado muchas veces Y me ha tocado llorar Incluso Con la gente Si no existe eso Yo creo que La empatía Que debemos Hacer otra cosa No es fácil Vamos a recibir Esta última llamadita Ese tipo de casos Aló buenos días Aló buenos días Muchachos Yo los quiero felicitar Porque ustedes Son periodistas De corazón Así como dice El señor que está ahí Él sí demuestra Que tiene El periodismo Metido en su corazón Pero también Así como ustedes Que tienen el periodismo En el corazón Hay otros que lo tienen Superficialmente Que delante de las cámaras Aparentan ser un amor Y cuando uno Se lo llega A su par Lo miren Como por De abajo de la suela A su par Qué lamentable Este Sí, he escuchado De eso Hay situaciones Hay situaciones De la misma gente Realmente Si te miren Las calles La gente se acerca Porque tal vez Quiere conocerte O decirte un hola Uno realmente O conocer a las personas Que miran a diario Una televisión Y no No hay que ser grosera Con la gente Pienso yo Realmente Que he tenido la oportunidad De visitar tantos lugares Los mercados Populares Donde hago mis compras Supermercados Y sin embargo La gente te saluda Y uno tiene que retribuir Cuando vas a una venta A ver hasta las señoras De la venta Te dice ¿Qué tal? Miren Me manda un saludo Mañana Bigarni Sí, yo soy Jordani Pero no Bigarni Es el otro Ay, sí, perdón Y luego uno aprovecha Y hasta fiadito Se lleva los frijolitos Tan lindo que eso Estar en contacto Con toda la gente El día a día Para finalizar Para finalizar Bueno, uno Consejo finales Y algo ¿Cuáles crees Que serán los retos De la nueva camada De comunicadores? Te lo digo 365 días Hay muchos cambios Los retos también En ciertos momentos Se superan Tal vez a veces no ¿Qué vendrá Para toda la nueva generación? Bueno, adaptarse Recuerden que la tecnología Ha avanzado tanto Estamos en la era De la información Estamos en la era De la tecnología Hoy pues tenemos La facilidad De tener acceso A la comunicación A través de un click A través de la internet Y eso realmente Hay que aprovecharlo Creo que hay que actualizarse En el uso De las herramientas Para la comunicación Pero algo Que no va a cambiar Nunca Muchachos Es la pasión Eso no debe cambiar Se debe Mantener Y debe Estar puesta La vista Creo yo Del periodista Del comunicador En el servicio Muy bien Dino Te agradecemos Tu tiempo Y que hayas madrugado Junto con nosotros Para abordar Este tema Tenemos mucho Nosotros por recorrer Como comunicadores Y a las personas Que estuvieron atentos Al programa Gracias De verdad Y felicitamos A los colegas De los diferentes Medios de comunicación Radiales Escritos Televisivos Y ahora Por supuesto También los comunicadores De redes sociales Que se ha puesto Muy de moda Es la nueva faceta En la comunicación Como lo mencionaba La era de la información Digital Que es la que Más rápidamente Nos mantiene en contacto Algo más Para finalizar Dino Solamente felicitarlos A ustedes Que es una Muy preciosa labor Recuerden que Les tengo en el corazón Tengo un profundo Agradecimiento A ustedes De manera particular Que tuvimos la oportunidad De compartir escenario Aquí En esta revista Y si volviera a tener La oportunidad Yo lo vuelvo a hacer Excelente Perfecto Vamos a un corte Y ya regresamos Con más Acá en su revista Al día Momento de irnos Con todo lo que Usted necesite saber En cuestiones de salud Ya regresamos Ya regresamos A todos los hombres Y mujeres de prensa En este Día Nacional Del Periodista Primero de Marzo Hola a todos Los colegas periodistas En su día Aquí por medio Del canal 11 TV Red Canal 11 Les mando un saludo Mi nombre es Líder Fernández Periodista de espectáculos De tu nueva radio Y un saludo A todos mis colegas periodistas En este nuestro día Al día De ver Gracias amigos Por continuar con nosotros Y ya estamos listos Como siempre En su segmento Salud y Vida Para darle consejos médicos Y como saben Ya se acerca La temporada de verano Temporada en la que Nosotros salimos a nadar Disfrutamos de las playas Pero también Vienen ciertas enfermedades Que son algo frecuente En esta temporada Y una de ellas Es la otitis del nadador Y como se dice el nombre Puede ser provocada Por exceso de agua O por ejemplo Cuando se nos va agua En el oído Cuando nos metemos A nadar en la piscina En el mar O muchas veces En la ducha Cuando nosotros nos bañamos Se nos va agua en el oído Y al momento De que entra esta agua Se puede infectar Y ocurre la otitis del nadador Pero para hablarnos más de esto Y brindarnos mayor información Se encuentra con nosotros El doctor Francisco Bonilla Bienvenido doctor Muchas gracias Por la invitación Gracias a usted ¿En qué consiste exactamente La otitis del nadador? Mira lo que pasa Es que recordemos Que el oído Tiene varias porciones La porción De la que vamos a hablar Es precisamente La del conducto Que es la que está Más en contacto Con el medio externo Por eso se llama Otitis externa Otitis del nadador Lo que realmente sucede Es que hay una infección De este conducto Que se traduce En una patología Muy dolorosa Para el paciente Excelente Entonces cuando hablamos De otitis Estamos hablando De infección En el oído En el oído externo Que es el conducto Ahorita lo vamos a ver Por ejemplo En pantalla Y nos vamos a dar cuenta De que dentro De lo que es la anatomía ¿Verdad? Del oído El conducto auditivo externo Es el que está Más expuesto A los cambios climáticos Y a los cambios Medioambientales Pues En el verano Sucede que nosotros Estamos más expuestos A esto Hay mucha mayor Humedad En el ambiente Eso provoca Mayor resequedad De la piel Entonces lo que estamos Viendo Por ejemplo Hay mucha resequedad Del conducto auditivo De todas las porciones Del conducto auditivo ¿Verdad? En la siguiente diapositiva Por ejemplo Vamos a ver ¿Vamos a ver La siguiente diapositiva? Sí Esto es lo que tenemos En el conducto Realmente es piel Es una piel Que es muy sensible A los cambios del clima Que ante situaciones De humedad Puede originar cambios En ella Y provocar En esa piel Por ejemplo Los cambios de humedad Podría ser Nosotros sabemos Que en verano Pasando de invierno A verano Hay cambios Exactamente Y aunque en verano Sea cálido Muchas veces Hay humedad En el ambiente Y no nos damos cuenta Así es ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo Por ejemplo Son imágenes De una inflamación Del conducto La imagen de arriba Por ejemplo Es el conducto Que está prácticamente cerrado Esto es muy doloroso Para el paciente Puede provocar Mucha inflamación Y mucho dolor Puede eso Inclusive llegar Hasta la piel De la oreja Si te fijas ¿Verdad? Eso es una Otitis externa Aguda Y esto aparece Lo que estamos viendo En pantalla Puede llegar a ser Tan grave Como esta situación Donde ya hay salida De material Eso que estás viendo Disculpe Es que me impresiona Ver eso ¿Eso es sangre? Realmente lo que hay Ahí es salida De material purulento Es pus También puede haber En ocasiones sangrados Porque la piel Se lacera Y puede sangrar ¿Verdad? Esto es muy doloroso Se presenta muy doloroso Para el paciente Estos síntomas O mejor dicho Esta enfermedad Solamente se puede presentar O ocasionarse Mejor dicho ¿Por bañarse? No necesariamente Por ejemplo En el paciente En el más chiquitito Puede llegar a provocarse Puede llegar a provocarse Por el hecho Que el niño se manipula Se mete cosas Dentro del oído Se lacera la piel Del conducto Y origina la infección Por tanto ¿Eso podría ser Una de las causas Que podrían darnos Esta enfermedad? Esta enfermedad Precisamente ¿Tiene cura? Claro que sí De hecho Parte del tratamiento Lo que tenemos que hacer Es una buena limpieza El tratamiento fundamental Va a ser la limpieza Del conducto ¿Verdad? Con antibióticos Que actúen En ese nivel Nosotros le decimos Antibióticos tópicos Y sobre todo El control del dolor Como medida preventiva Va a ser Evitar que entre agua En el oído Porque la humedad Va a favorecer Que crezcan bacterias O que crezcan Inclusive Este Hongos Esto es muy Muy habitual Por eso te decía En la época De Del verano Yo quiero hacerle una pregunta Antes de continuar Con la diapositiva Doctor ¿Qué es lo peor Que nos puede ocurrir A nosotros Si no nos tratamos? Me refiero ¿Podemos perder El oído? ¿Podemos perder La capacidad De escuchar? Si Eso puede ser Una manifestación Temprana Pero se puede revertir Porque cuando El cuadro inflamatorio Cede El conducto Vuelve a abrirse Y podemos volver A escuchar nuevamente Aunque ya esté Tan grave Como las imágenes Que estábamos presentando Aunque sea así Hay algunas Digamos Asteriscos en esto Y es sobre todo El paciente Inmunodeprimido El paciente Diabético El paciente Con alguna enfermedad Crónica Que su sistema Inmunológico No lo puede Defender adecuadamente Ese paciente Si se puede complicar Mucho más Pero esa es como Otra charla Para otro momento Hay casos especiales Pero en casos generales Donde somos personas Normales Que no padecemos Otro tipo de enfermedad Que nos puedan afectar Es curable Y es reversible La sordera Exactamente Ya para finalizar Doctor ¿Qué recomendaciones Nos brinda? Aparte De que tengamos Que evitemos Que el agua Nos entre En los oídos ¿Qué otras recomendaciones Nos puede brindar? Si, mira Es muy importante Esta recomendación Sobre todo Es la Evitar la introducción De agua Dentro del oído Que favorezca La humedad Por eso Si van a A practicar Natación O si van a estar En las playas Durante este verano Es importante Que se protejan El oído Con un taponcito Que ocluya El conducto Y evite La introducción De agua Y en los niños ¿Cómo podemos evitarlo? En los niños Es más especial Aún Este tapón Porque debe de hacerse Al tamaño De su conducto E idealmente Deberían de utilizar Como los nadadores Profesionales Un gorrito Que ocluya También La oreja Para que el niño No Que tiende A Nosotros decimos A chapalotear En el agua Estar ahí Jugando en el agua La introducción De agua Sea mucho menos probable Y por tanto Las infecciones posteriores Porque esto No sucede Inmediatamente Sucede aproximadamente Entre 7 a 10 días Posterior al baño En piscina O en el mar O en el río Al lugar Que fueron a A zambullirse Eso Lo vamos a notar Entre 7 a 10 días Posterior Excelente Para finalizar Sus contactos Doctor ¿Dónde los podemos ubicar? Si nosotros Estamos aquí Ubicados muy cerca Del canal Del hotel Mansión Tío de Linda Una cuadra al oeste 10 baras al norte Los teléfonos De la clínica Son el 2254 5226 O al celular 86333 766 Bueno Muchísimas gracias Al doctor Francisco Bonilla Por estas Importantes recomendaciones Ya lo escucharon Amigos televidentes Mantener siempre Las prevenciones Para evitar Esas infecciones Y que No se vea Perjudicado Nuestro sistema Auditivo Que es muy importante Y realmente Lo necesitamos Protejamos también A los niños Y yo quiero brindarle Una recomendación Extra Beba mucha agua Porque también El agua puede ayudarle A evitar cualquier enfermedad De esta forma Vamos a una pausa comercial Pero ya Regresamos Con más de su revista Al día Hola Soy Gretchen Contreras Y en el día nacional Del periodista Mando saludos A todos los que ejercemos Esta bonita labor ¿Qué tal amigos? Soy Iris Castillo De 100% Noticias Y este saludo Va por Canal 11 Reitero Mis felicitaciones A todos mis colegas En este día nacional Del periodista Recuerden que Si periodistas No hay periodismo Y sin periodismo No hay democracia Mi nombre es Octavio Sevilla Periodista Que en este día especial A través de Canal 11 Quiero mandarle Un saludo A todos los periodistas Nicaragüenses Y recordarles Nuestro compromiso De informar De barrera Veraz Profesional Y objetiva Gracias Y que pasen todos Un feliz día Continuamos con más En su segmento Salud y Vida Y ahora conversaremos Con el doctor Gabriel Arguez Pada Especialista En cardiología Hablaremos con él Acerca de la muerte súbita Por origen cardíaco Él brindará Las recomendaciones A las personas A los adultos Mejor dicho Que ya presentan Problemas cardíacos Y que ahorita Con el cambio de clima El calor Puede empeorar Un poco su condición Mayor detalle Él en este momento Ya los estará brindando Bienvenido doctor Un placer estar con usted Primera vez Que lo tenemos En el programa Y sabemos que La especialidad Que usted tiene Es muy demandada Y también complicada En horario Iniciemos hablando De problemas cardíacos ¿Cómo se originan? Hola Buenos días Es un placer Estar aquí Con ustedes Por primera vez Para comenzar ¿Cómo se originan Los problemas cardíacos? Es una gama De problemas Muy amplio Que inicia Desde que nacemos Y se pueden presentar Durante todo El transcurso De la vida Existen Una gama De problemas Que se van conjugando Problemas ambientales Y el problema De la carga genética Que lleva el paciente Entonces hay problemas Congénitos O genéticos Que trae el paciente Que causan Problemas A muy temprana edad Y otros problemas Que se van sumando Durante el transcurso De la vida Debido a problemas Como por ejemplo El colesterol alto El fumar La obesidad Etcétera El origen cardíaco Puede decirse Que es hereditario Si nuestros parientes Más cercanos Nuestros abuelos Nuestros padres Toda su vida Han presentado Problemas cardíacos Puede ser Que sus hijos Y nietos Adopten O desarrollen Esta enfermedad Exactamente Eso es algo Muy importante Lo que estás diciendo Porque hoy en día Se sabe Que todas las enfermedades Sobre todo Las del corazón Tienen una base genética Muy importante Algunas más que otras Entonces es muy importante Que si nosotros Hemos tenido Familiares De primer grado Que se suele decir Con este tipo De problemas Pues nos preocupemos Por buscar este tipo De enfermedades A tiempo Y de prevenir Los problemas Que suelen facilitar Que las cardiopatías O sea los problemas Del corazón Se presenten Familiares de primer grado Me refiero a Madre, padre Y hermanos Tenemos en pantalla Muerte súbita Por origen cardíaco ¿A qué refiere Este tipo De afectación Una persona Que ustedes Diagnostiquen Según la valoración Médica Se haya fallecido Por origen De muerte súbita Exactamente Yo quería traer A colación Este tema El día de hoy Porque es un tema Que está un poco De moda En todo el mundo Nosotros en Nicaragua Vivimos una dicotomía Porque todavía Somos un país Que vive problemas De lo que se llama De países En vías de desarrollo Porque todavía Tenemos problemas Con enfermedades Que son prevenibles Por medio de vacunas O de infecciones Como la diarrea Y la neumonía Pero también Nos estamos enfrentando A enfermedades Del primer mundo Como son El infarto al corazón Y algunas arritmias Cardíacas Entonces la muerte súbita Hoy en día Se ha definido Como la muerte Que sucede Secundaria A problemas Del corazón En pacientes Que previamente Se creía Que estaban sanos Y Que el problema Empieza De forma muy rápida Usualmente En el transcurso De una hora Y el paciente Muere ¿Verdad? Idealmente A todos estos pacientes Se le debería hacer Una autopsia Este es otro problema En nuestro medio Porque existen Muchos problemas Culturales Y la mayor parte De nosotros O de nuestros familiares No aceptan La realización De este tipo De procedimientos Como es la autopsia Es importante Sí Que lo pudiésemos Realizar Porque ayudaría A los médicos Llegar a un diagnóstico Y esto Sería muy bueno Para realizar Una consejería A los familiares De los pacientes Que han tenido Este tipo De padecimiento Entonces esto quiere decir Que el origen De la muerte súbita Ahora sí Ya se puede diagnosticar Porque a veces Hay casos Donde no se le da Un acertado diagnóstico De cuál fue la causa De mortalidad De la persona Ahora con tantos estudios Y tanto Que hemos avanzado Con la medicina Si ustedes pueden Brindar un diagnóstico Del origen Si fue cardíaco O si fue a causa De otro problema Exactamente Eso es muy importante Hoy en día Se sabe que la mayor parte De estas muertes Que ocurren así De forma repentina Son por problemas Cardiovasculares Y en el país Ya contamos Casi con todos Los medios diagnósticos Para poder realizar Este diagnóstico Y llegar a una conclusión De por qué ocurrieron Las cosas usualmente ¿Qué recomendaciones Quiere brindar Para los pacientes Sobre todo Padres de familia Para las personas De tercera edad Los niños Que ya presentan Desde muy temprana edad Problemas cardíacos Los abuelitos Que ya están presentando Problemas cardíacos ¿Cómo deben de cuidarse? Sobre todo El cambio de clima Muy caliente Esto afecta Nuestro estado ¿Verdad? De salud ¿Cómo podemos cuidarnos Ante los cambios climáticos O también la alimentación? ¿Qué recomendaciones brindan? Claro, esto es algo muy importante Lo que está diciendo Porque es algo Que deberíamos de hacer Todos y no solo Los pacientes Que tienen problemas Cardiológicos ¿Verdad? Esto pasa por tener Un estilo de vida saludable Quiere decir No fumar Consumir alcohol De forma moderada Hacer algún grado de ejercicio Aunque sea de leve a moderado Y tratar de controlar Este Los factores de riesgo Cardiovascular Que conocemos Que son la hipertensión arterial La obesidad El colesterol alto Y la diabetes mellitus Es decir Tratar de diagnosticarlo Siempre a tiempo Haciéndose los exámenes Correspondientes Y cuando estamos Diagnosticados con ellos Seguir las recomendaciones Del médico que nos trata Muy bien doctor ¿Dónde podemos encontrar Su clínica? Y si nos regala Números de teléfono Para las personas Que quieran tener Mayor información Sobre temas cardiológicos Sí, yo me encuentro En el hospital Salud integral En la unidad De cardiología Privada Y el número de teléfono Es el 2251 2030 Extensión 268 Ok, muy bien Doctor Gabriel Arguez Pada Especialista En cardiología Hablamos sobre El origen De la muerte Súbita En pacientes Cardíacos Vamos a tratar De abordar nuevamente Temas relacionados A enfermedades Cardíacas Para que nuestra Población Esté atenta Ante los síntomas Que inician Con los problemas Del corazón Muchísimas gracias Muy buenos días Vamos a hacer Un traslado Ahora con Jordani Porque hoy celebramos A lo grande Doctor El día del periodista Nacional Y es que ahora Contamos con la Participación De otro colega Muy conocido Por su programa La cobertura Adelante Jordani Así es Morena Un espacio En el cual Él recibe Llamadas De toda la comuna Y así puede Exponer y plantear Todo lo que ocurre Y bueno Sabemos Lo comentábamos Fuera de cámara Como que rico Recibís ahí Y podés expresarte Libremente Pero Eso conlleva Una gran responsabilidad Le damos la bienvenida A nuestro colega Elzbe de Anda Buenos días Bienvenidos Gracias por acompañarnos Por tomarte Ese pequeño espacio Ya lo decías Ayer Casi que te desvelaste Pero te tomaste el tiempo Y ya estás con nosotros Bienvenido Felicidades Antes Antes de iniciar Gracias Felicidades a todos ustedes Y gracias por tomarnos en cuenta Definitivamente El día de hoy A todos los que ejercen La noble labor del periodismo Mi respeto No solo la felicitación Mi respeto Porque hacer periodismo Actualmente Es bastante difícil Te tiran las puertas Encima los funcionarios No te dejan grabar Tienes que pedir Grandes audiencias Para que te puedan Admitir Al hacer una entrevista Es un poco difícil Hacer periodismo social Fuera de las redes Fuera de las redes Fuera de las redes Ah ok Hablando del sistema Que si tienen permitido Y no solamente Hablando en ese aspecto De repente Hasta cuando Nos pasó hace poco El regreso a clase En una escuelita Y vamos por ahí Van hasta la puerta Ahí Eso me lleva a decir Que tal el periodismo La diferencia Entre el periodismo Estamos hablando De hace unos 20 30 años A la actualidad Como lo ves vos Entre los valores Que deben de regirlo El periodismo actual Mira Hay una apertura Grande A lo que es el periodismo En sus distintas facetas Antes te especializabas Ahora Los muchachos Los que logran aprender En la universidad Y estoy seguro Que cualquiera de ustedes Acá Los que lograron aprender En la universidad Cuando llegaron Al mismo medio de comunicación Se dieron cuenta Que las cosas no eran así Tuvieron que volver a aprender O me equivoco Ah si Sobre la marcha Entonces ¿Qué ha pasado Hace unos años atrás? El periodismo ha evolucionado De manera Propositiva En sus distintas facetas Sin embargo Sin embargo Ha venido de la mano Con la tecnología Y ha venido de la mano Con las redes sociales Recordá que A la cabeza Siempre había estado La radio Seguido De prensa escrita Y la televisión Seguido a su A su respuesta Inmediata Casi inmediata Prácticamente Pero ¿Qué ha ocurrido? Antes no te abrían Las puertas En los medios Ahora vas a observar Una cantidad de muchachos Y muchachas Que de las distintas Universidades La carrera Se ha diversificado Y andan solicitando Espacio En los distintos medios Ya sea en radio Ya sea en prensa escrita O ya sea en televisión Te pregunto Tener un espacio Ya sea radial En prensa escrita O en televisión Conlleva Como le dijeron A la hombre araña Era un superpoder Porque esto Por ahí Te acordás de Apocalípticos E integrado Famoso libro Que estaba en la vida Y con Superman En la portada ¿Por qué salía? ¿Por qué Superman Eligió El periodismo Como su otra Su otra carrera? Las responsabilidades Que conlleva Te pregunto yo A vos ¿Cuáles crees Que son los aportes Que debemos nosotros Brindarle a la comuna? Y por ahí te pregunto Títulos personales Cuando estás realizando Este labor día a día ¿Qué es lo que más Te ha llenado? ¿O qué es lo que te lleva? Mira A mí me cargan las baterías Los televidentes Para serte honestos Todos y cada uno De las llamadas Los chats La interactividad Que se realiza A diario Sin embargo Paralelo a todo ello Hay todo un gran proceso Integral En cuanto a lo que es La preparación Del material Como te decía La parte social Hacer periodismo Y tener tu propio espacio Todas estas canas Que miras hermano Todititas estas canas Todititas estas arrugas Son por preocupaciones Y por responsabilidades Económicas Es difícil Hacer periodismo independiente Mantener un espacio Y sobre todo ¿Por qué? Porque andas buscando Publicidad Constantemente Andas estirando la mano Pidiendo Cuantos camarógrafos Cuantos periodistas Cuantos jefes de piso Cuantos coordinadores Están ahí en la calle Y no muy fácilmente Se les abre la puerta Pero poder sostener Un programa Durante más de 15 años Exclusivamente Con denuncias Exclusivamente Con trabajo social Es muy difícil Y no muy fácilmente También Le caes como monedita De oro A las distintas instituciones Y a la empresa privada Porque lo que te hacen Es que te van Cerrando las puertas Sin embargo Ahí está Un ejemplo De que cuando Se persevera Crees en lo que haces Y crees en tu responsabilidad Para con El hermano nicaragüense Que está allá Se mantiene Y se puede lograr Humildad Por sobre todas las cosas Colegas Humildad Usted que me está sintonizando Por sobre todas las cosas Enamorate De lo que haces Enamorate Ponle mucha pasión A lo que haces Que te guste Lo que hagas Independientemente De que no tengas Remuneración Pero no solo eso Fuerza Por sobre todas las cosas Y te digo fuerza Porque en medio De este bragar Del periodismo social Es duro señores Cuando no andas Un centavo en la bolsa O no tenés Para poder pagar el espacio Y das la cara Y empezás a molestar A tus amistades Pero no solo eso Está por detrás La familia Está por detrás Las responsabilidades Con tus compañeros Ojo No hay que quedarse callado Pero hay que enamorarse Y hacer bien las cosas Para salir adelante El suerte anda Acompañándonos Hoy en este primero de marzo Celebrando a todos Los colegios Esos son Partes Puntos Que ustedes No saben Esto lo podríamos Extender Que ni que era Dios Que después los regaños En casa Estilo otro Pero bueno Aquí a Pichipo Sí Sí lo saben Es que ustedes Recuerden que tienen Una gran responsabilidad Valores que Que tienen que destacar Y realzar Para toda La familia Nicaragüense Nosotros vamos Con Carlita Gross Que tiene Más información Para todos ustedes De hecho Usted que tiene su carrito Y de repente Las luces ya le están fallando ¿Vos cómo andás el tuyo? Yo el mío Fallando un par de estos Que están un poquito rajaditos Ya te vamos a recomendar A unos amigos ahorita Adelante Carla Así es Así es Amigos televidentes Yo quiero agregar algo A lo que dijeron Y lo primero que te preguntan Cuando vas a estudiar la carrera ¿Por qué? Te vas a morir de hambre Eso es lo primero que te dicen Por lo menos a mí Eso fue lo primero que me dijeron Bien amigos Como había dicho Jordani Usted Si tiene las luces De su vehículo Un poco opaca Quebrada Pues esta es la opción Ideal para usted Yo me encuentro Con Francisco Castillo Que él es el propietario De Acrylic Scar Y nos va a hablar Acerca de las propuestas Que trae para usted En este verano Buenos días Y bienvenido Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Hablarnos acerca de tu trabajo Y qué es lo que tenemos aquí Bueno nosotros nos encargamos Y nos especializamos En lo que es la reconstrucción Y la fabricación De stop y de viajo y foco Verdad Nosotros ya tenemos 12 años en el mercado Y nos ha ido muy bien Y llevamos una experiencia Y sobre todo Una calidad de trabajo En lo que podemos ver Por lo menos aquí tenemos Un foco Que por lo general Uno siempre Ve en la calle Focos quebrados Dañados Y entonces este foco Llegó en este estado Entonces ahora podemos ver Ya realizado por nosotros Bueno entonces Este es el estado anterior Y este es el estado Cuando nosotros ya lo trabajamos Si usted puede ver El trabajo Queda totalmente limpio Queda totalmente transparente ¿Verdad? Y sobre todas las cosas Que le da la utilidad Del beneficio Que uno tiene con los focos Que tiene que andarlos En buen estado Para andar Una buena visibilidad En la noche Aparte que las multas Y todos los problemas Que podemos ocasionarnos ¿Verdad? Un accidente De este estado Pasó a esta A este estado Correcto Si usted puede ver Este es el estado Que andaba Entonces la visibilidad De la persona No era buena Porque ya esto Le afecta La visibilidad nocturna Nuestros amigos televidentes Probablemente andan Al mar de alguien ¿Verdad? Anda su vehículo Así y piensa Es muy caro Es que no puedo pagar ¿Cuánto cuesta reparar Un acrílico De este tamaño Por ejemplo? De ese puede andar Entre 900 y 1500 Córdoba ¿Verdad? La ventaja con nosotros Es de que hay muchos Modelos de carros Que no se encuentran En el mercado Del repuesto Entonces dicen Ah, ¿y ahora cómo hago? Voy a andar así No Venga donde nosotros Y nosotros le damos La solución Del estado de sufoco Muy bien ¿Y dónde podemos encontrarlos? Estamos ubicados Donde fue el Cine Cabrera Una y media Alago Ahí estamos Nuestro número telefónico Es el 2254 5460 También trabajamos Lo que son los Stop traseros ¿Verdad? Cuando el stop trasero Está quebrado Está dañado Y de igual manera También lo podemos trabajar No importa el año Ni el modelo Nosotros realizamos De cualquier modelo Y le queda súper súper bien Usted puede ver acá Cómo es la calidad del trabajo Y que tiene solución Su stop o su foco quebrado Don Francisco ¿Y si anda filtrándose mi stop? Sí Muchas veces encontramos ahora Que los focos y los stops Filtran agua Eso se debe Que los empaques Ya están consumidos Entonces nosotros También trabajamos En lo que es Poniéndole el empaque O buscando Dónde que está La filtración de agua Y dándole la solución También ustedes pueden Resolvernos esos asuntos Perfectamente Podemos resolver Todo tipo de asuntos En lo que son Stop y de vías Y focos Sabemos que Estas luces son importantes Sabemos que estas luces Son importantes Sobre todo cuando viajamos De noche Sí ¿Cuál es una oferta Que tienen ahora Para verano? Porque de noche Es que hacemos Nosotros los viajes Y sus contactos En Facebook Correcto Nosotros La oferta que tenemos Para este mes Que ya empezamos La semana santa Y la recomendación También Si va a salir Se va a ir a la playa A cualquier lado Ande bien Su foco Y su stop ¿Por qué? Evítese una multa Evítese un accidente Un buen foco Un buen stop Le va a dar una buena señalización En buen estado ¿Verdad? Y eso le puede evitar A usted Un accidente O provocar un accidente Y eso le va a ayudar A andar también Bien presentable Su vehículo Me informan por acá De que vamos a hacer Una regalía en Facebook ¿En qué consiste Esa regalía? No sé Una llamada Podría ser En Facebook Vamos a estar rifando Un certificado Ajá en Facebook Un certificado Para que nuestros amigos Televidentes Estén pendientes De nuestra página De Facebook Aparecemos como Canal 11 TV Red Y de esta forma Vamos a hacer un traslado Con los muchachos Porque ya están Para despedirse Anotaron los números O se los repito Repítanos rápidamente Los números de contacto Sí, claro que sí El número de teléfono Del lugar donde estamos trabajando Es el 2254-5460 No importa el año Ni el modelo Yo le espero Así es Ni el año Me encantó eso Otra vez No importa el año Ni el modelo Ni el año Ni el modelo Yo le espero 2254-5460 Muchísimas gracias Vamos con los muchachos Quiero despedirme Un besito a todos Vamos con los muchachos Gracias Carla Gracias Don Frank Y por supuesto Agradecemos La visita de Dino Endino Y Don Esbel Que se tomaron el tiempo Para comunicar Interactuar con nosotros Y por supuesto Que estén más cerca De ustedes Estemos más cerca Con ustedes Con nuestro trabajo Compartiendo un poco Un poco De lo que hice Y dedicarse a esta profesión El día a día Y eso es que apenas Abordamos algo De lo que convive O de lo que lleva En tu aspecto personal Así que a todos ustedes Colegas Feliz día Familia Muchísimas gracias Nuevamente Por permitirnos llegar Hasta la intimidad De su hogar Y si Dios les lo permite Será hasta el día de mañana En punto de A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana ¡A las 8! Dios les bendiga Sin importar El año Ni el modelo El año Ni el modelo